La justicia italiana ha dado una bofetada con la mano abierta al gobierno de Pedro Sánchez. Todos recordamos el caso de Juana Rivas, tras ser quitada la custodia de sus hijos, los secuestró para evitar que su padre pudiera ejercer sus funciones como tutor legal. La justicia española condenó a la madre, pero el gobierno de Sánchez decidió indultar parcialmente su condena con un objetivo totalmente partidista y seguir apoyando un feminismo sectario y muy lejano a sus verdaderos valores. Esta decisión fue muy criticada en su momento, pero ahora la justicia italiana ha dado una lección a Pedro Sánchez, retratando su forma de gobernar saltándose los principios de toda ética. El tribunal de Cagliari ha sentenciado a favor del padre la custodia del hijo del menor de Juana Rivas. Solo podrá visitarlo en un régimen muy estricto, siempre monitorizado por los servicios sociales y sin poder en ningún momento llevar a cabo esas visitas fuera de la región donde reside, Cerdeña. El fin de la medida no es otro que proteger al menor de la madre. Según la sentencia, se ha demostrado que indujo al menor a mentir sobre su padre y unos supuestos malos tratos que se ha demostrado que fueron falsos. De hecho, el menor dijo textualmente ante el juez, Unas palabras desgarradoras que demuestran como Pedro Sánchez y su gobierno, a pesar de presumir de ser el gobierno más de izquierdas de la historia, desprotegió a un menor simplemente por una necesidad electoralista. Ahora, tras la objetada de la justicia italiana, Pedro Sánchez guarda silencio, como ya es habitual cuando le pillan en una cacicada. ¡Suscríbete al canal!